Quiero estar más cerca de ti y viajar en el mundo que solo en tus ojos yo puedo ver Quiero gritar aunque me falte la voz y decirte vaguito al oído que ahora nos toca Voy a poner en mi cuerpo una frase bendita que hiciste de amor Y la promesa en mis besos yo solo en tus besos quiero vivir Quiero estar a su lado baby, abre tu corazón que no te vas a arrepentir Oh yeah, oh yeah, oh yeah Oh yeah, oh yeah, oh yeah Oh yeah, oh yeah ¿Qué es que va a ser? ¿Hí tú, oí, 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 oí? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo quiero? Oh yeah, oh yeah, oh yeah Quiero estar más cerca de ti Y viajar en el mundo que solo en tus ojos yo puedo ver Quiero gritar, aunque me falte la voz Y decirte bajito al oído que ahora nos toca Voy a poner en mi cuerpo una frase, me brinda que exista de amor Y la promesa en mis besos, yo solo en tus besos quiero vivir Quiero estar a su lado, baby, abre tu corazón Que no te vas a repetir Oh yeah, oh yeah, oh yeah Quiero estar más cerca de ti Y viajar en el mundo que solo en tus ojos yo puedo ver Quiero gritar, aunque me falte la voz Y decirte bajito al oído que ahora nos toca Voy a poner en mi cuerpo una frase, me brinda que exista de amor Y la promesa en mis besos, yo solo en tus besos quiero vivir Quiero estar a su lado, baby, abre tu corazón Quiero estar a su lado, baby, abre tu corazón Gracias.